No sé dónde enanices colocarme, no sé dónde ponerme, cada día voy a aparecer en un sitio ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a un videíto más de Black Clover Mobile Y hoy, estoy muy contento Estoy muy contento porque han aparecido rumores, sobre todo Han aparecido ya Splashards de los próximos personajes seasonals de Black Clover Mobile A los cuales les tengo unas ganas espectaculares, los vamos a ver el día de hoy Pero sobre todo, información sobre el tema aniversario Se acercan fechas importantes a JP Y evidentemente esto es algo que acabará llegando a Global Y a mí esto me hace feliz Aún no sabemos cuándo se va a hacer el merch Si es que en algún momento se va a hacer Ya sabéis, esa unión de versiones que en un primer momento parecía que se iba a hacer Pero como JP se ha puesto las pilas de nuevo Yo creo que va a ser bastante complicado Estaba tirando unos cuantos singles al banner de Geldre Sinceramente me he puesto muy triste porque me ha salido un SSR Y tenía que ser la carta esta de mierda Que no sabe, que no sabe, perdón Que no sirve absolutamente para nada Pero aquí estamos para tirar unos cuantos singles más A ver si hay suerte Y nos sale Geldre porque sinceramente tenía 159 de Pity Y me daba un poquito de toque Así que vamos a terminar estos singles Y posteriormente vamos a ponernos a hablar sobre lo que es el futuro de Black Clover Mobile Que ya se ha subido muchísimos vídeos al respecto De lo que está por venir Sinceramente la versión JP es cada vez mejor De hecho hoy tengo intención de probarla en directo Oh no, claro, hoy no hago directo Hoy no puedo hacer directo Bueno, estad atentos a los directos durante sobre todo los próximos días Y también a los vídeos Porque se vienen bastantes videitos probando El nuevo modo de juego Es el PvP a tiempo real con baneos Aunque se supone que no eran exactamente baneos Sino que tú no puedes piquear exactamente las mismas unidades que ha piqueado el rival Y eso es bastante interesante Da pie a que evidentemente la mayoría de gente va a seguir utilizando los mismos personajes Pero al mismo tiempo Sí que es cierto que puede llegar a ocurrir Que se tengan que utilizar ciertos personajes distintos Y el hecho de que tú vayas viendo cómo piquea el rival Pues puedes utilizar unidades que sean capaces de hacer counter A esas propias unidades de una forma bastante más contundente Tengo muchas ganas de probar esto Al final es un sistema de piqueo como lo podría ser en el League of Legends En un MOBA Y yo creo que es algo que le puede dar muchísima Pero que muchísima vida al Al jueguito Vaya, de verdad que tengo muchas, muchas ganas Me voy a quedar con 19 tickets Eso está bastante feo Pero bueno, es lo que hay Y un SSR de estos 9 singles que estoy tirando Por pura calentada Porque no hacía ningún tipo de falta Pero bueno Es lo que Soy ludopat, gente No lo puedo negar Vamos Vamos Lástima ¿Aún se puede? Uy Bueno, se ha intentado En fin Nos quedamos ahora sí que sí con esto Estoy con exactamente un pity preparado para los próximos banners Se acerca dentro de nada De hecho aparece mañana ese banner En el cual puedes seleccionar tú el personaje que tú quieras Honestamente no sé si recomendaría tirar muchísimo en ese tipo de banners Pero bueno, que sepáis que está ya anunciado para este día 28 Donde pues bueno, podremos seleccionar lo que a nosotros nos interese E intentar sumonear con él O en él O en ella Con un rate superior Lo cual evidentemente es interesante Dicho esto Nos vamos a lo que sería el Discord Como siempre en este caso Vanilla Sky Haciendo auténtica maravilla Con lo que vendría a ser toda la información sobre Black Clover Mobile Así que directamente nos vamos a ir para allá Os lo pongo por aquí, por pantalla Y aquí tenemos mucha información sobre Próximos personajes que están por aparecer Personajes de la Season 10 Clover Academy Noel Después de esta Mimosa Y este... ¿Cómo se llama? No me va a salir el nombre Y este William Que están actualmente en JP O que van a salir O que ya están yendo Sinceramente estoy un poco perdido Ya sabéis que yo JP Muy poquito Lo repito en todos los vídeos Pero por si acaso Para que lo sepáis Juego muy 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 poquito JP Pero como estáis viendo por aquí Ya tenemos bastante información Sobre lo que serían Las skills De Mimosa Perdón De Mimosa De Noel De Reel Los próximos personajes Seasonals de Black Clover Mobile Si queréis un videíto Hablando sobre cómo van a ser Estos personajes Y cómo creo yo Que van a funcionar en el meta Pues evidentemente Os subiré algún videíto Dejadmelo en los comentarios A ver si os interesa Pero bueno Esto es bastante interesante Lo de que todos los personajes Sean de la Tributo Power A mí este tipo de cosas Me gustan muchísimo Yo espero que eventualmente Acaban siendo Pues yo que sé Que todos los personajes Sean de los Toros Negros O que todos los personajes Sean de los Leones Cuarmesíes Este tipo de cositas A mí me gustan muchísimo Así que creo que pueden Dar pie a que se hagan Equipos bastante más Interesantes Dicho esto Pues bueno Seguiríamos para abajo Y veríamos ya Información sobre Zora Que es el próximo personaje Que va a aparecer Ahora sí que sí En este caso En Black Clover Mobile Junto con esa Vanessa Que la verdad Tengo bastante ganas De ver cómo son Y luego los personajes De la Season 11 Que ya se anunciaron En su momento Que será nada más Y nada menos que Un Nocel Un Nocel Seasonal Party Nocel Sinceramente No es que me haga Especialmente ilusión Prefería un Nocel normal Antes de un Nocel Nocel Seasonal Pero bueno Será interesante Ya veremos Qué es lo que nos ofrece Tiene una nueva mecánica Como es el Mercurio Que ya veremos Qué es lo que nos ofrece Algo medianamente Similar a lo que estamos Viendo por aquí Del Veneno Veremos qué En qué consiste Vaya Y luego junto con este Junto con este Nocel Aparecerá Cajonos La verdad es que No es una Season Especialmente interesante Y ya sabéis que Dentro de poco En JP Bueno en Global perdón Deberíamos tener exactamente La Season igual que en JP Que ya no funciona Exactamente igual Ya no podemos sacar Al personaje de la llave Directamente sino que Tendremos que esperar Un tiempo para poder Desbloquearlo con misiones Que evidentemente Se podrá seguir Desbloqueando con misiones Pero no de la forma A la que estamos acostumbrados Porque estaba muy roto Ya sabéis que en JP Se estaba generando Muy poquito dinero Y con razón Porque al final Era un juego demasiado Free to play friendly Por muchos motivos Pero bueno La verdad es que Esta Season Yo creo que va a pasar Sin pena ni gloria Cajono Nocel Son personajes que no le interesan A muchísima gente Sobre todo Cajono Nocel yo creo que es Un personaje bastante querido Por todos y por todas Sobre todo después de De cierto De cierto momento en la trama Y luego estaría El próximo festival El próximo limited De Black Clover Mobile Que sería Spirit Dive Juno Un personaje que tiene Muy Pero que muy buena pinta Este si que lo estuve viendo Por encima un poquito Y la verdad es que Tiene una pinta espectacular Para que negarlo Ataca después de remover La inmortalidad Que si Barrier y Moon Y al enemigo durante X turnos Guay O sea está fuerte O sea está muy Pero que muy fuerte Al final este personaje Como todos los festivals Yo creo que van a estar Increíblemente fuertes Con lo cual Pues estaremos atentos A ver que es lo que Nos acaban ofreciendo Pero aquí viene lo importante Ya sabéis Mi personaje favorito Noel Valkyria Noel Valkyria Nos dicen que Pues debería aparecer Supuestamente Para el aniversario Ojo Debería ser Esto no está confirmado Pero esta Noel Debería ser Personaje de aniversario Ya sabéis que yo Como fanboy de Noel Para mí es mi personaje Favorito de todo Black Clover Tengo muchísimas ganas De que esto De que esto se lleve a cabo Y sí que es cierto Que he hecho en falta A la Noel Con el ataque del dragón Que utiliza contra Beto Pero oye Si me pones directamente Una Noel Valkyria No le voy a hacer ascos Dicho esto Aquí estamos viendo Lo que sería Pues bueno Este anuncio No sabemos aún Que será exactamente La Season 12 Pero para la Season 13 Como ya sabéis Que tenemos Cada dos Seasons Por lo menos Parece ser que se ha establecido De esta forma Un Fest Un Limited En JP Ya veremos como funciona En Global Pero imagino que funcionará Exactamente igual Pues estamos viendo Que para la Season 13 Que básicamente Juntaría O coincidiría Con el aniversario Tendríamos la aparición De esta Noel Valkyria Pero ojo No nos quedamos solo con esto Sino que ya tenemos imágenes De esta Season 10 A la cual Evidentemente Le tengo muchas ganas Y yo creo Que después de ver las imágenes Prácticamente todo el mundo Le va a tener muchísimas ganas Y sobre todo Teniendo en cuenta Que todas las Noel del juego Están rotísimas Pero es que encima Ya sabéis Insisto Es mi personaje favorito Tengo un poco de debilidad El diseño es espectacular Me encanta La verdad Tanto el diseño de Noel Como el diseño de Reel Evidentemente Me gusta más el diseño de Noel Para qué os voy a mentir Reel no es un personaje Que me guste excepcionalmente Pero ojo Mucho cuidado Porque seguramente Sea un personaje Bastante interesante Aquí tendríamos La carta de Noel Insisto Personajes de Academy Como ya tenemos muchos Dentro del juego Y aquí ya tendríamos Lo que serían Pues la información Bueno la información Las Lo que serían las skills La imagen de las skills De los personajes Tanto de estos Como de Juno Spirit Dive Que está al caer La verdad Bastantes ganas de verlo Así que nada más Espero que os haya gustado El videito Tengo muchas ganas de ver Qué es lo que nos ofrece Black Clover Mobile Que me ha desaparecido yo Yo no quería desaparecer Quería quitar esto Acordaos que estamos En febrero Con lo cual El mes acaba antes Acordaos de ir A la tienda de las ciudades Para comprar Todos los ítems De su viabilidad Antes de que se acabe el mes Recordad que solo tenéis Creo que son Un día más Así que muy 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 importante Que compréis esto Recordad lo que es De los ítems Más escasos del juego Y poquito más Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Para seguir informados E informadas Os recomiendo que os suscribáis Tenéis ahí abajo El botoncito Totalmente gratis Aparte pues bueno Si queréis apoyar más el canal Pues un like Un comentario Compartir el vídeo Con tus amigos O unirte al canal Para convertirte en miembro Es algo que se agradece Una auténtica barbaridad Nada más Te aconsejo que me sigas En Twitter En Twitch Para los directos Etcétera Y demás Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias por verlo Y hasta luego Chao 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 Chao